¡No! ¡Interrúmpanlo al otro! ¿Cómo está? ¡Tía! ¿Cuánta audiencia tendremos en estos momentos? Pues unas dos, que es tres señoras gorderas que andan por ahí. Señoras de casa, por favor, no le cambien. Ay, mira, me encontré una piedra de la buena suerte. Ándale, una piedra de la buena suerte. Es del vestido de Carlita. Se cayó. Se le cayó unas bolas a mi tía. Una bolita. Oiga, pero quédense con nosotros porque el día de hoy le vamos a estar platicando de la muerte de Pablo Milanés. Híjole, la verdad, un grande que se nos va. Ay, ya estaba grave desde hace ya algunas semanas. Y mucha gente en redes sociales desde la semana ya le había dicho que estaba muerto. Ay, qué triste. Empezaron a ver así como que comentarios, pero el día de ayer sí, falleció desafortunadamente. Oye, ¿y sabes qué también? ¿Qué parte no entiendes cuando te...? ¡Ah, les fue re mal! ¡Pobrecitos! Oye, bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Qué culpa tienen los del grupo firme que lo abucharon? ¡Horrible! Pésimo, ¿eh? Muy mal. Oye, la persona que se subió a las pirámides... ¡Ah, también! Que eso también no está bien como mexicanos, ya se la querían... Era una española la que se subió. Pero lo que oyes, la querían golpear. Eso no nos define como mexicanos también. No, eso no está bien. O sea, lléjense que la lleven los señores justicias. Se estaba burlando la muchacha y le hacía así. Sí, es que se estaba burlando. Pero nosotros como buenos mexicanos deberíamos de decir, oye, ahorita lo comentamos, pero calmado. Pero se la andaban ahí. Eso no está bien. Para eso está la ley. Para hacer justicia. Ay, no fueran malas noticias. ¿Y qué creen? Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos 0-0 todavía. ¡Ay, vamos a ver el juego! Oigan, vámonos pues. ¡Vengan, vénganse! ¡Vengan, vénganse! ¡Vengan, vénganse! ¡Vengan, vénganse! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan! ¡Vengan, véngan, véngan! Estamos en Gómez Palacios, Lascala 123, Colonia Las Rosas. Recuerde, por supuesto, tenemos prendas para este fin de semana, renta y venta de vestidos, piezas únicas para una personalidad irrepetible. Búsquenos vestidos, también accesorios y si quiere algo para este fin de semana, algo especial, también llámenos al 8715-3411-11 para asesorar.